El señor Daniel Cardoso, lo voy a saludar, un número uno, Daniel, ¿cómo va? ¿Todo bien, maestro? ¿Cómo andaste? ¿Contento? Sí, la verdad. Bueno, ¿cómo lo trata este verano? Bien, muy bien, estamos viniendo de la costa y bueno, ya arrancamos para los carnavales de Corrientes, Formosa, en el nordeste. Bueno, ya a partir de acá hasta el final de enero van a estar todo el tiempo, por todo Corrientes, Formosa, en los carnavales, Formosa, Misiones. Bueno, muy bien, ¿cuántos años de solista? Y ya este año son 25 años, perdón, 25 años con la música, 15 años de solista. Bien, en Los Charros entonces 10 años, 15 años de solista y viajando por el mundo, ¿no? Gracias a Dios, sí, con la música que hacemos, el tema que nos dio a conocer en el mundo fue Amores como el Nuestro, así que la verdad que... Pero tenés un montón de temas, un montón de éxitos, súper, súper conocidos. ¿Qué vamos a escuchar ahora para esta mañana? Parece que es Juan el Cartero. Sí, vamos a escuchar Juan el Cartero, hagamos Juan el Cartero, ¿les parece, muchachos? Y a bailar en su casa, en todos lados. A levantarse, se acostaron tarde. Estamos amaneciendo recién. Vamos. ¡Eh, chodos! ¡Eh, chodos! Y no cae de dudas, ¿eh? Somos los carros. ¡Carros! Antes de la medianoche nunca toman la última del día. Dicen que es de mala suerte no tener con qué pagar. Antes que amanezcanse, ¿quién tiene que estar en cava? No le gusta que lo mire el carrizbajo al llegar. Aunque no tenga dinero, nunca se preocupa con ir a bailar. Se llama Juan. Le gusta poner música a la radio y le gusta bailar. Se pone sus zapatos de carro, pues le gusta brillar. Se sale de su casa corriendo con vaso de las tres. Y quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes. Juan el Cartero nunca trae dinero, ¿por qué tal? Juan el Cartero siempre es el primero para bailar. Se llama. ¡Vamos! 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 Le gusta poner música a la radio y le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charro, pues le gusta brillar. Se sale de su casa corriendo con vaso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y a estar cero del mes Juan el cartero nunca trae dinero, ¿con qué va? Juan el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Juan, Juan el cartero Nunca trae dinero, ¿con qué pagar? Juan, Juan el cartero Nunca trae dinero, ¿con qué pagar? Cholo y el cartero Nunca trae dinero, ¿con qué pagar? Juan, Juan el cartero